El ganador de la ficha de personaje semanal fue Rugal, así que empecemos con su video! Rugal! Rugal Bernstein es un personaje que apareció por primera vez en The King of Fighters 94, como el jefe final de dicha entrega, en su pagina web de aniversario personal de SNK, ha declarado que Rugal fue creado originalmente bajo el concepto de ser el mas poderoso y malvado jefe final jamas creado, ademas se afirma que su estilo de lucha se creó para enfatizar la fuerza de Rugal como el primer jefe de la serie, tambien comenta que se excedieron mas de la cuenta con el rango de daño del genocide cutter de Rugal, a pesar de que dentro de los juegos de pelea de SNK existen personajes como Orochi o Mukai, Rugal se ha ganado su lugar como el jefe final por excelencia, dentro de toda la serie, temido en todo el mundo de la politica y las peleas, Rugal fue un traficante de armas y drogas bastante influyente, que operaba en completa libertad a bordo de sus portaaviones, Black Noah, todo aquel que buscara oponerse a el era vencido personalmente por Rugal, y tras ser asesinados, sus cuerpos eran conservados con ayuda de metal liquido, para que formaran parte de su cuarto personal en forma de estatuas humanas, se sabe que solia trabajar al lado de su hermano menor, pero se separaron una vez que sus intereses comenzaron a crear conflictos entre ambos, cuando Rugal tenia 25 años de edad, un joven Goenitz de 18 años le saco un ojo de un golpe, y le dio una pequeña porcion del poder de Orochi, para que pudiera sobrevivir al ataque, desde entonces Rugal cuenta con un ojo bionico, para reemplazar al que perdió, en algun momento de 1986, Rugal quiso demostrar su poder, en una base militar en Brasil, y asesino a todos los que se encontraban en el interior, el unico sobreviviente de la masacre de 50 hombres, fue el comandante Heidern, puesto que no se encontraba en la base, luego de enterarse de la masacre, y al descubrir que su esposa e hija tambien habian sido asesinadas, Heidern fue tras el asesino, pero fue vencido, Rugal decide humillarlo y dejarlo con vida, pero a cambio de ello, le arranco uno de sus ojos. Antes de 1994, Rugal decide reclutar a una asistente, Mature, con su ayuda, Rugal organizo un torneo llamado The King of Fighters, con el fin de encontrar oponentes dignos de su poder, para ello crea unas invitaciones especiales, con el sello de Heidern, las cuales serian entregadas a varios peleadores del mundo, su búsqueda los llevaria a reunir a los peleadores mas fuertes del planeta, con la intencion de vencerlos y convertir en trofeos humanos a aquellos que fueran dignos de su coleccion, ese año sufre una derrota contundente e inesperada, a manos del joven Kyo Kusanagi, un joven peleador que muestra estar muy por encima de Rugal, frustrado, Rugal decide tomar la vida de todos en aquel portaaviones, y usando un dispositivo especial, activa la secuencia de destruccion de sus portaaviones, Kyo y los demas participantes logran escapar a tiempo, con ayuda de Heidern y sus hombres, tras estos eventos muchos pensaron que Rugal finalmente habia recibido su merecido, tras sacrificarse en aquel lugar, en 1995 Rugal vuelve al campo de batalla, despues de lo ocurrido en el KOF del año anterior, se sometio a una serie de operaciones, en las que se le pusieron implantes ciberneticos, como una mano mecanica, todas estas mejoras potenciaron mucho sus habilidades, y tenian el proposito de permitirle hacer un uso mayor del poder de Orochi, del cual previamente Goenitz le habia dado, ademas de haberle advertido sobre las graves consecuencias que tendria al excederse en el uso de dicho poder, lo que resultaria en un consumo de su propio cuerpo, y en su consecuente desaparicion de la faz de la tierra, esta mejora ciberneticas le permitiria controlar al menos un 80% del poder de orochi que le fue concedido, en este año los peleadores reciben una vez mas las invitaciones con el sello DR, y no les queda otra que aceptar una vez mas el desafio de Rugal, para detenerlo de una vez por todas, este año Rugal cuenta con una nueva asistente de nombre Vice, que le ayuda en todos los aspectos de la competencia, durante la fase de invitaciones Rugal es visitado por Saizu Kusanagi, el padre de Kyo, quien busca detenerlo de una vez por todas, pues sospechaba que Rugal estaba usando el poder de orochi para fines malignos, Rugal logra derrotarlo, y con ayuda de su asistente Vice, logran someterlo a un baño mental, para que siga sus órdenes, cuando Kyo y su equipo logran obtener la victoria del torneo por segundo año consecutivo Vice aparece entre ellos para llevarlos hasta la sede donde se veran con Rugal, una vez allí todos se sorprenden al darse cuenta que están obligados a pelear contra Saizu, que en ese momento se encontraba bajo la influencia de Rugal, Kyo logra vencer a su padre y molesto por lo ocurrido, decide enfrentar a Rugal y darle su merecido por atreverse a involucrar a su familia, antes de comenzar la batalla, Rugal hace gala de su nuevo poder, y se transforma en un personaje grotesco, cuyo poder es incomparable, durante la batalla hace su aparición Yori Yagami, que es uno de los individuos que lleva la sangre de orochi en sus venas, Yori se une a la batalla y logran vencer a Rugal, pero este al darse cuenta de que puede seguir luchando, decide usar su poder al máximo, pero eso solo le trae terribles consecuencias, Rugal es incapaz de controlar la fuerza de orochi, y Yori le explica que solo aquellos que lleven la sangre de orochi en sus venas son dignos de usar dicho poder, en ese momento Rugal es victima de su ambicion, y debido a la acumulacion abrumadora de poder, su cuerpo explota como consecuencia de aquella misteriosa fuerza, terminando asi su reinado como señor del crimen, y poniendole fin tambien a la aparicion de Rugal canonicamente hablando, en cuanto a su personalidad, es un hombre cruel y poderoso que matara a cualquiera que se interponga en su camino, no ve valor alguno en la vida humana, hasta el punto de mostrar con orgullo los cadavres de aquellos dignos oponentes que ha vencido, revistiendolos con metal y convirtiendolos en estatuas, es capaz de llegar a matar a otros con tal de fastidiar a otras personas, esto lo hizo con la familia de Heidern, a diferencia de otros villanos de KOF, Rugal tiene un sentido del humor bastante sadico sobre lo que hace, muchas de sus frases de victoria son insultos sarcasticos hacia sus oponentes y a menudo se ve que el quitar vidas humanas es un pasatiempo, a diferencia de Ignis, Rugal no cree en la divinidad, se puede decir que posee la mayor arrogancia en todo el amplio catalogo de los personajes de KOF, curiosamente no se conoce dato alguno sobre su vida familiar, es decir sobre lo que era el con su familia, pero es posible que sus hijos se encuentren lejos de el por motivos de seguridad, Rose ha heredado algunas actitudes de su padre a pesar de ser una buena persona, mientras que Adelgid posee su gran destreza para los combates, muy bien, ya hemos echado un vistazo a quien es Rugal, empecemos con su ficha de personaje, Rugal Bernstein, Edadenkov, desconocido, fecha de nacimiento 10 de febrero, se desconoce el año, peso 103 kilogramos, altura 1 metro 87, tipo de sangre desconocido, nacionalidad posiblemente de Alemania, actores de voz, por constantemente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! KOF 98 y KOF 98 Ultimate Match Rugal, disponibilidad inicial, equipo sin equipo Y Omega Rugal, disponibilidad oculto, equipo sin equipo KOF 2002 y KOF 2002 Unlimited Match Omega Rugal, disponibilidad especial, SGF de juego, equipo sin equipo Y en el Unlimited Match, disponibilidad desbloqueable 5 curiosidades de Rugal 1. Por algún tiempo se menciono que KOF 98 iba a tener una posible historia, en la cual se decía que un clon genético de Rugal que estuvo en incubación desde su muerte despertaba y organizaba el nuevo torneo de KOF, con nuevos fines de venganza, a la vez que buscaba obtener el poder de Orochi por completo, este clon al parecer seria vencido por Kyo, Iori y Chizuru, en las versiones caseras de KOF 98 aparece una imagen donde se veia a Rugal en un tubo de criogenia y varios clones de el a un lado, lo que al parecer corrobora que si se tenian intenciones de ponerle argumento a dicho juego, pero al final la idea se descarto por diversos motivos, dejando el juego como un Dream Match. 2. Dentro de las estatuas mostradas en KOF 94 aparecen dos personajes de Street Fighter, Gil y Akuma, en forma de burla a la competencia, ya que en esos años no se andaban con tonterias, era la epoca en donde los competidores se daban de lo lindo. 3. Junto con Giz, ha tenido una rivalidad con Bison, personaje y uno de los primeros jefes de Street Fighter, en la serie Capcom vs SNK. 4. El Seiyuu o actor de voz de Rugal, es el mismo que dobla la voz de Heidern. 5. En KOF 2000, es striker secreto de Kula. Algunos datos curiosos de Rugal, odia la justicia y los problemas inmediatos, su hobby es la resurrección, su comida favorita es, no tiene alguna en especial, el deporte que domina es TODOS, sus gustos son, tener un corazon malvado. Muy bien, finalizando el video te informo que para votar a la ficha de personaje siguiente, debes estar atento en Youtube, donde subire un video con la encuesta para votar en Stroopold, el ganador de esta encuesta tendra su ficha de personaje, así que bien chicos, esten atentos al canal y voten por su personaje favorito. Bien, eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo JaviWario, hasta la próxima!